en el caso del arroz me llama la atención porque cuánto depende la producción de arroz en el país de un precio internacional de algo de que desde el de los abonos de que porque a bueno si usted se dedica a importar arroz en detrimento de los productores locales y entonces ya usted sabe lo que viene porque los productores locales van a decir bueno y para que yo siembro arroz y además digo algo aquí si algo ha tenido república dominicana es una especialización en la producción arrocera en la diversidad del grano y en la calidad de la del arroz dominicano usted se va por la carretera nueva de la capital hasta samaná ya tal entronque que para ir hasta samaná y todo lo que usted ve ahí sembrado es arroz nunca olvidemos por ejemplo que en el primer gobierno de hipólito aquí para controlar el precio del arroz precisamente se quemaron unos semilleros se quemaron unos semilleros pero en ese caso era para que no se deprimiera tanto el precio del arroz por la sobreproducción porque el precio del arroz alto si eso es una cosa que se siembra en el patio esa es una pregunta acabada en donde nos daremos el espacio que por cierto sólo nos damos en este programa para especular un poquito para hacer algunas inquisiciones que nos ayuden a entender lo que está sucediendo y mire nosotros conversamos en otro programa en donde tenemos el privilegio de trabajar con representantes de la federación dominicana de tallistas de provisiones y bueno creo que era creo que era su presidente lamentablemente ahora no recuerdo el nombre pido disculpas por ello pero él nos comentaba que que él no comprende de dónde viene el aumento de los precios que inclusive de la producción directa o sea del productor de arroz directo hacia hacia el mercado el precio estaba saliendo a 23 pesos y me parece que se fue de acuerdo al que se llegó incluso con el estado dominicano con el ministro de la agricultura el arroz no puede venderse desde la producción en adelante a más de 23 pesos que es lo que uno pensando y hablando y conversando con colegas economistas de unos amigos que en cuanto al arroz que repito se está vendiendo el llamado arroz del bueno el arroz bueno el río se está vendiendo 45 pesos las libras en algunos comercios y el 43 40 pesos la libra en otros que lo que ha sucedido bueno que al parecer se están transfiriendo los costos que han aumentado en otros hasta en otros productos se están transfiriendo al arroz y a otros productos también agrícolas que sucede con muchos vendedores que han visto un aumento en el transporte que han visto un aumento en el pago de la energía eléctrica ya ya voy entendiendo por dónde va claro que sí acuerdo con tu especulación que claro claro un basamento y un análisis tiene base económica claro que no va a ser una base seria como dice que sucede que muchos otros productos que sí están aumentando están incidiendo en productos cuyo costo de producción no ha aumentado o sea para que en esto para que la gente entienda un poquito más quizás el arroz per se producirlo no implique un un aumento exorbitante del precio ahora si usted en la cadena de producción del arroz porque no es solo tirar una semilla y que salga el arroz y ya después ir a cortarlo y mandarlo para su mercado no no hay un proceso de mantenimiento de bombeo de agua electricidad de combustible para trasladar el camión carga combustible después cuando lo llevas a una empresa para quitarle la cáscara para para envasarlo en esa cadena hay unos valores hay factores que han aumentado han aumentado y el productor no no lo asume sino no lo transfiere al precio final del consumidor para que la gente tenga una idea perfectamente explicado y hay otros aspectos que también se transfieren a precios finales que son aumento de los combustibles inclusive la 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 deprivación que han vivido muchos productores y sobre todo vendedores hacia el consumidor final en aspectos muy sencillos que inciden inclusive en la calidad de vida de sus familias el crédito el acceso al crédito aunque se ha facilitado vemos que se debe todavía tomar medidas adicionales nosotros hemos hecho la propuesta de diversos vídeos de comunicación y aprovechamos para hacerlo desde esto no tiene nombre también de que se debe otorgar otro otra gracia en cuanto a los intereses de los de los préstamos adquiridos ustedes recuerdan que se otorgó una gracia de tres meses por allá por mediados del año pasado para subsanar un poquito las de la vaca que había producido el coronavirus como el 19 nivel económico todavía hay sectores sensibles que están padeciendo un letargo en la reactivación económica no para no ir muy lejos sector de bares y restaurantes salones de belleza estéticas esos sectores que han sufrido de manera quizá más severa que otros sectores económicos necesitan todavía auxilio y gracias crediticias que ayuden a que la producción no tan sólo se mantenga a precios aceptables para la sociedad sino que también ellos no lleguen a la quiebra eso yo lo uno a una recomendación al estado dominicano en cuanto a la famosa tasa cero que se ha estado ofertando hay que ampliar no logramos nada dedicando digamos que un 30 por ciento de lo que se le presta desde el estado a los productores a tasa cero cuando el restante 70 por ciento sesenta y cinco por ciento está tomando créditos a precios del mercado el gobierno dominicano debe insistir y en esto insistimos debe entender que no es con decretas que no es sencillamente reuniéndose e intentando imponerle a los productores y a los que comercian con diversas mercancías que están aumentando de precios no es imponer lo que el gobierno considera debería ser lo justo o lo adecuado hay que crear las condiciones para que dicha producción y dicha venta obtenga mediante los mecanismos del mercado los niveles que puedan hacer más más asequible y de más fácil acceso para la mayoría del pueblo dominicano eso es lo que se debe entender revisar dónde están los factores de producción que están incidiendo en los precios y qué hacer para que estos factores reduzcan su costo con los fletes no es mucho lo que se puede hacer ya es un es una es un tema internacional que depende del aumento de los precios del petróleo está fuera de nuestro control hay otros hay otros elementos que inciden también por ejemplo muchos productores que me están escuchando entienden esto bastante bien en este momento se está desincentivando la exportación la importación de arroz porque sale más económico producirlo en república traer artículos de china que estas son cosas que mucha gente tampoco maneja o cuenta al a febrero del año 2021 cuenta un 55 por ciento más que lo que costaba a diciembre del año 2020 y a diciembre del año 2020 los fletes desde china aumentaron cerca de un 25 por ciento lo que costaban a agosto del 2020 es un aumento pro progresivo que carecen los precios finales de muchos productos por lo tanto acaba de en cuanto al arroz ahí hay un asunto ya de costos indirectos y de transferencia también de costos que están afectando a la familia dominicana y creo que en ese punto el gobierno dominicano debe actuar rápido porque es un producto demasiado importante para la canasta básica al igual que el pollo por supuesto pero ya lo del pollo un poquito más complejo porque está íntimamente vinculado al aumento de los precios de la soya y ahí el asunto es un poquito más más difícil el gobierno ahí tiene que crear las condiciones para que se mantenga la productividad se va a mantener pero en cuanto a los precios de la soya no mucho lo que se puede hacer y ahí el pueblo dominicano debe entender que en cuanto a los costos del pollo los factores externos están pesando demasiado así es el resto de la de la perspectiva económica para el país como como marcha lo digo porque hoy por ejemplo supimos que el gobierno ha destinado 62 mil millones de pesos para el programa educacional a distancia o virtual que ha habido este año ha tenido que buscar dinero hasta debajo de las piedras para asumir todo el tema de programas sociales solamente todo solamente en el en la en el tema de la vacuna y organizar un poco esta este esta jornada de vacunación van cerca también de 23 mil millones de pesos y no no es hacer una maquinita de dinero porque usted dice vamos a emitir dinero inorgánico sin respaldo el nivel de inflación va para se dispararía por los cielos que se puede vislumbrar ya no tenemos mayor capacidad de endeudamiento sea si seguimos pidiendo prestado ya ahorita no ya no es mi nieto los que están cargando con la deuda que yo genera aquí son mis bisnieto o sea oye cómo va este juego ya qué hacemos qué hacemos ernesto aquí aquí estamos otra vez ya vinculando el desempeño sanitario con el desempeño económico la gran panacea y la gran esperanza de la humanidad es la vacuna y fíjense que inclusive aunque es un tema externo lo que estamos tratando se ha empezado una especie de carrera entre los poderosos que afecta mucho a los países más vulnerables para obtener la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible en especial aquellas de mayor prestigio como pfizer astrazeneca moderna ahora bien en cuanto a la pregunta que hace el maestro cabada acá hay que entender lo siguiente la república dominicana hasta el momento ha hecho lo que las circunstancias le permiten hacer y eso hay que decirlo con mucha responsabilidad el presidente luis abinader es verdad en seis meses de gobierno ha tenido se ha visto forzado a tomar prestado más de 8 mil millones de dólares estamos hablando de que eso representaría cerca del 40 por ciento de los préstamos que tomó el presidente danilo melina en ocho años de gobierno esto en apenas seis meses pero no es sólo la república dominicana los balances fiscales de los países de américa latina están en un grado tal que empiezan a generar preocupaciones por ejemplo alicia bárcenas de la comisión económica para américa latina y el que está advirtiendo de que esta crisis del coronavirus puede generar en apenas unos meses una crisis de deuda pública con consecuencias aún mayores a la que vivimos en el año 2020 la república dominicana está también y debe verse también en ese espejo pero de pero entendiendo que a corto plazo a corto plazo no hay otro camino que tomar los préstamos necesarios para mantener los niveles de bienestar que hasta el momento hemos mantenido porque si perdemos estos niveles de estabilidad económica que hasta el momento tenemos perderemos la estabilidad social perderemos la estabilidad política perderemos la estabilidad institucional y en términos ya nos terminaríamos perdiendo los todos no hay otra escapatoria a corto plazo que tomar esos compromisos de deuda pública para mantener repito a corto plazo la economía andando a mediano plazo a mediano plazo esperamos que la vacuna llegue en el calendario programado por el gobierno de la república porque porque si logramos efectivamente vacunar a 7.8 millones de dominicanos para diciembre de este año que es lo que el gobierno dominicano estimado se puede lograr tendríamos la noticia de que el rebote de la economía nacional estaría basada en un repunte de la salud del pueblo dominicano con esa estabilidad sanitaria tenemos garantías de que podremos desempeñarnos mejor y podremos reactivar la economía de manera vigorosa que es como como se está intentando hacer a nivel global esa misma vacuna despejará el camino para que los turistas de europa que no pueden llegar a república en este república dominicana en este momento puedan acceder a la oferta turística en nuestro país para que los turistas canadienses que el gobierno de canadá en el mes pasado les prohibió viajar tajantemente a república dominicana y a otras naciones del caribe y de américa latina para que puedan venir a república dominicana y ayudarlos a reactivar la principal industria nacional es muy fácil de entender cabada miralba y amigos y amigas que nos escuchan que la economía en este momento y más que nunca depende la evolución de la economía depende de la evolución de la vacuna y de las respuestas sanitarias que se han elaborado alrededor del mundo si eso marcha bien si el calendario de vacunación marcha bien tanto en república dominicana como en europa como en el norte de américa como en asia y en el resto del globo terráqueo creo que se puede estimar con mucha seguridad que el repunte económico este año el rebote el crecimiento económico será eficiente será efectivo será vigoroso y que a partir del año dos mil veintidós pudiéramos hablar de empezar el camino para retornar a los niveles de el año dos mil diecinueve recuperar lo que el coronavirus se llevó aquí parafraseando un poquito la novela de margaret mitchell a ver si lo podemos recuperar para finales del año próximo volver a los niveles precove a finales del año dos mil veintidós pero eso sólo será posible e insisto marcadamente en esto si la evolución de las respuestas sanitarias a nivel global son efectivas son hasta cierto punto equitativas y permiten que la población global acceda a la tan necesaria y preciada vacuna